Música Amigos y hermanos, que Dios me les bendiga, gracias Aquí estamos, mire, con un videito más Miramos aquí, andamos por el lugar del Petén Y vimos aquí unas personas por un basurero Y queremos pasar, a ver si les hacemos un regalito Vamos a ir a ver si todavía los encontramos ahí, haciendo lo que estaban haciendo Y poder, verdad, de alguna manera, darles una bendición Así que no se pierda el video, mire, va a estar bien bonito Les queremos mostrar cómo es aquí el basurero por San Francisco, Petén Andamos por otros rumbos, amigos Andamos por otros rumbos Ahí está, miren, ahí está el humo ya del basurero Primera vez que vamos a venir nosotros acá Primera vez Y ahí están, miren las personas, ve Acompáñenos, amigos, a ver qué encontramos aquí Una parejita Así que ahorita seguimos, amigos ¿Cómo están? Estamos sentados ¿Sentaditos? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Ves, trabajan aquí nosotros? ¿Ajá? ¿Qué es la acción? ¿Sí? 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 ¿Nos pueden enseñar lo que hacen? Voy a pagar el carro ¿Y los niños también? Sí, es que nos paga el amor y echa el llave ¿Usted también trabaja? No, yo le hago parte de la monica Ah, hola ¿Son una familia aquí? ¿No? No, pero usted es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la esposa? ¿No? ¿No? ¿Ya previenen? Vamos a ir por aquí ¿No? ¿No está? Allá hay más familias. Oh, chicas, ¿tienen bastante reciclado ya? Ahí un poquito. ¡Poder de Dios! Ya dice que vayamos a ver los plásticos. Miren los plásticos. El plástico, ¿cómo lo...? Sí, hemos visto esto en otros lugares. Ajá. Miren ustedes, ¿y cómo les compran eso? Por quintal. ¿Por quintal? ¿Cuánto les pagan por quintal? Las cincuenta pagan el quintal de ese plástico blanco. ¿Y los nenes también ayudan? ¿Ayudas tú, baby? Sí. ¿Te gusta esto? Te voy a regalar un chicle. Porque yo quisiera darte golosinas, pero estamos muy lejos de las golosinas. Te voy a dar unos dulces para que te dulces la vida. Para que te dulces la vida. Oita hay mucha gente por acá, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí están. Ahí está la otra y el otro. Otro muchacho. Este... Nosotros es la primera vez que venimos aquí a este vacilero. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No. ¿No quieres tú del frito, Juan? ¿Quién quiere dulce? ¿Verdad que sí, vos? Sí. Sí. ¿Qué tiene la neve? ¿Tienes fiebre? Sí. Ay, pobrecita. Tienes fiebre, ¿verdad? Sí. Tienes fiebre, ¿verdad? No, es que no es fácil trabajar. Y ya estamos bebiendo mucho. Estoy bebiendo bastante. ¿Ustedes son familia, ustedes? No. ¿No? No. ¿Es su nieta? Oh, su nieta. ¿Tiene dulces tú también? Ven acá, pues. Ven, mamá. Gracias. ¿Qué tiempo trabajan aquí en el basurero? No hay más niños. No hay más niños. Sí, ¿verdad? No hay más niños. Si no hay más niños, ¿verdad? Ellos también. Ajá. No. Aquí se van criando. No, es la verdad. Fíjese que no es fácil. El poder, ¿verdad? Ver a los niños trabajar. Nosotros hemos visto allá. Nosotros somos de Zacapa. Ajá. Y es igual allá. Vieras cómo trabajan los niños también. Sí. Los niños se ponen juntos. No, no quisiera que no quiera los delitos aquí. Ajá. Mire, ahí la van a ver, abuelita. Ah, mire. Tiene más de 50 años de ella. Sí, yo ya tengo más de 50. Más de 50 años. ¿Y siempre trabaja aquí? Ah, yo ya tengo cuesta. Como 15 años de trabajar aquí. ¿15 años de trabajar aquí? Sí, más, tal vez. Sí, más, como veis. Más, ¿verdad ustedes? Sí, yo ya tengo años de venir aquí. Yo creo que ella es la que la ando vino a ver una vez aquí. Sí, ajá. Mi hermano le entregó una ayuda una vez para una Navidad. Antesitos de Navidad. Siempre nos traen. De la iglesia. Ajá, sí. Ajá, de la iglesia vinieron por acá. Sí, es cierto. Es cierto. Hace para acá. Este... Y esa vez, mire, fui yo quien vio esa ayuda. Ah, usted. Sí, yo fui. Con mi hermano vinieron ahí, se parquearon. Y a usted le entregó. Yo creo que con la nena. Ajá, con la nieta. Ajá. Yo creo que sí, usted. Y les enviamos esa... Les enviamos esa ayuda. Sabemos. Hoy la estamos conociendo. Mire, pues, yo recibí, pero no sabía. No sabía. Él le dijo que era de alguien que estaba lejos que le había enviado. Sí, así dijo. Es cierto. Es de la iglesia de aquí, de San Juan de Dios. Ajá. Sí, es cierto. Así nos dijo. Sí, es cierto usted. Mire para allá. Ajá. Usted, todo eso ahí se meten a reciclar. Ajá. Sí, todo eso ahí. Estamos reciclando. Ajá. Reciclando. Sí. Fíjense que nosotros allá en Zacapa. Véganse para acá. Ajá. Porque nos gusta ver las personas que son luchadoras, como son ustedes. Allá nosotros les ayudamos, verdad, a las personas también. Y los vimos acá. Y yo le dije, nosotros pasamos, vamos para la libertad. Y le dije yo a mi esposa, mire, le digo, ya están unos niños. Le digo, ya están unas gente grandes ahí. Le digo, pasemos a ver. Le digo, ya ves que están haciendo. No vayan a pensar que es que nosotros hacemos alguna cosa, no. No tengan ninguna pena. No. Nosotros somos personas cristianas. Ayudamos, verdad, a las personas que lo necesitan. Sí. Y les hemos ayudado, verdad, con víveres. A veces allá en Zacapa le llevamos comida a los basureros. Y hacemos muchas cosas, verdad, de las cuales yo sé que ustedes lo necesitan porque son personas. Sí. Que no es fácil el trabajo que ustedes hacen. No cualquiera, verdad, quiere hacer esto. Sí. Ajá. ¿Ustedes son pareja? Sí. Sí. Ajá. Los niños son pareja. Ajá. Ajá. Sí, del área Libertad. Sí, del área Libertad y por la aldea La Esperanza. Ah, por la aldea La Esperanza. Ajá. Mire usted. Qué bueno. Ahora ellos sí son de San Francisco. De San Francisco. ¿Pero usted también viene o solo él? Yo vengo. Sí. Como él es miro, glamourosa. Ajá. Pero por la nena, verdad, que está malita. Ajá. Sí. Está malita. Está malita. ¿Y qué le están dando para la...? Solo pastillas, también lo sé. Ajá, me llevé al centro de salud, me pusieron una inyección. Ajá, bueno. Lo importante es que ya la llevó. Sí, porque el colorcito de ella está... Está mal. Ajá. Ajá. Háganse para acá. Háganse para acá porque va a pasar. Esa espesa. Esa espesa. Esa espesa. Esa espesa. No espesa, hermano. Cuidado de ahí. Ajá. 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 Pues yo les quiero hacer un regalito a cada uno de ustedes. Ustedes como son parejo, le voy a dar así. Miren. Aquí a la abuelita le vamos a dar esto. Aquí a usted le vamos a dar así. Miren. 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 Miren qué cabalito traí. Es como que lo había contado, ¿verdad? Es bien. Miren, mamá. Gracias, señora. Miren. Sé que tal vez no es mucho, pero sé que te ayudarán. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Nelly. ¿Nelly? ¿Nelly te llamas? Sí. Pobrecita. ¿Te duele tu pecho? ¿Qué te duele? Sí. ¿Cómo le digo? Es que ya no puede traer. No puede traer. Ah. Las amíndolas. ¿No será que tiene inflamación en la besota? Sí. Pero si comes, mamá. De nada, de nada. Lo hacemos de corazón. Sí. Ok. Alimentate, mamá. Come. Para que te sales. No. Vamos aquí por la libertad. Ahí vas a comer un jugo. Ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Fíjate que no conozco para ahí. No conozco. Ellos estaban dando las gracias, hijo. No se grabó lo que estaban diciendo. Ah. Estaban diciendo muchas gracias. Es que estaba hablando con la niña, mamá. Ajá. Ellos estaban aquí dando las gracias y como les acabamos de decir, sepan que lo que ustedes hacen no es fácil, ¿verdad? Y de algo se van a ayudar con eso que les hemos traído. Pues. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les va a multiplicar mucho. Como les digo, nosotros nos duele el corazón el ver tanta necesidad en nuestro país, ¿verdad? Uno quisiera poder hacer mucho, pero lamentablemente, ¿verdad? O sea, hacemos lo que Dios nos permite el poder hacer. Sí. Y lo importante es que lo hacemos de corazón. Y el verlos a ustedes trabajar en lo que trabajan, decimos nosotros que es barbaridad. No es fácil. Por ejemplo, mi hijo, él es nacido en Estados Unidos. Él no sabe lo que vamos a decir, ¿verdad? Pero lo traemos para que él vea cómo es la vida. Sí. Cómo se vive aquí en Guatemala. ¿Verdad? Primera vez que él viene a estos lugares. Sí. Sí. Y de ahí lo llevan. No. De ahí lo vamos a llevar. Y lo andamos aquí enseñando, ¿verdad? Para que miren. Para que él conozca también. Ajá. Como nosotros somos de Guatemala, pues que él conozca también. Y acá. O sea, él ha visto los videos. Ajá. Mi hijo ha visto los videos de este ambiente, ¿eh? Sí. Pero en personal hasta hoy. Estar así no había estado hasta hoy. ¿Qué opinas, papi? Ay, qué fue. ¿Qué puedes opinar de eso? Mira que el trabajo es muy fácil. Estás viendo cómo andan los sopes, como le decimos nosotros. Los buitres. No es fácil. Porque acá huele mal. Hoy no huele mucho. No. No está muy feo. Pero hay días que no nos soporta. Nueve. Nueve. Qué lindo. Ajá. Ajá. Pues esto es lo que queríamos hacer, mi gente linda. Ya saben. Nosotros a donde vayamos. Les, eh. Nos gusta, ¿verdad? Eh. Presentarnos de esta manera con nuestra gente que amamos tanto. Nuestra gente de Guatemala. Y hemos pasado acá, miren, a darle alegría y bendición a estas familias. Así que Dios me les bendiga. No se pierdan los videos. Si ustedes desean ayudar a estas familias. Nosotros podemos hacerlo. Ustedes ya saben que nosotros lo hacemos. Así que Dios me les bendiga. Y hasta un próximo video, si Dios así lo permite. Adiós ya lo hacemos Nacho. Es como lo hacemos. Es muy fácil. Pues ante la quinta, sí lo encontramos otra gente. Pero no me dicen que no, sí, eso que no me pero horas también dice, sobre garden de Madrid. ¡Sea tienes la minería y7 дня祝 Alvaro que te dice!